Esta alegría en la pantalla. Bueno señores, esto no termina aquí porque luego del estreno de este primer capítulo nuestro reportero estrella Divir Enrique se fue hasta el salón de la preventa de nuestro canal para capturar todas esas impresiones de los actores y de los periodistas que estaban allí disfrutando de este gran estreno. Adelante. Acabamos de disfrutar este primer gran capítulo de Entre tu amor y mi amor. Los invitamos desde ya a que no se pierdan esta noche la novela y Grecia Augusta Rodríguez está celebrando esta noche por partida doble. Sí señor, estoy celebrando por partida doble porque no solo actúo sino escribí también en la novela. Y ha sido maravillosísimo porque es un personaje absolutamente leal y pocas veces uno le toca personajes tan cándidos como ese. Los resumen maravilloso, con gente maravillosa. No sabía que se iba escribiendo sobre la marcha a medida que grabábamos y me dice Gabriel tú eres Víctor Hugo, yo sí, yo soy Víctor Hugo. ¿Cómo quieres el final? Yo, ¿qué? Si es por mi casa me corro, me iré, le dije yo sé. Mira, tenía tiempo que no veía una novela que ya te provoca de una a ver el segundo capítulo. Me gustó mucho y las actuaciones excelentes. Es una superproducción digna de Benevisión, de verdad la recomiendo muchísimo, me encantaron las actuaciones. La novela tiene de todo, amor, drama, es muy divertida y estoy segura que lo van a disfrutar. Son 120 capítulos, de verdad que a mí el primero me dejó con la boca abierta. Muy bien dirigido, muy bien actuado, lo comentaba ahorita con Alberto, disfrutamos mucho el performance de los protagonistas y de los personajes secundarios. A mí me encantó. Una gran historia de amor contada en cómodas cuotas, cada personaje en lo suyo. Ay sí, no sabes las expectativas que tenemos, estamos muy emocionados. Yo con un personaje maravilloso que espero que llegue al corazón de todos ustedes, Rika White. Ya vimos que la pobre Rika estaba en la cárcel en este primer capítulo y le está dando clases de inglés. Ella empieza en la cárcel pero va a tratar de mejorar y aprende a hablar inglés en la cárcel como una trinitaria, así que ya verán. Estamos todos alegres después de haber visto este gran capítulo, estoy muy emocionada porque toda Venezuela disfruta toda la novela, lo hicimos con muchísimo cariño y los personajes, cada uno tiene su historia. Romero y Marval está muy bien, yo siempre he dicho que esa muchacha es una actriz en potencia y tiene que desarrollarse más. Y de los otros actores jóvenes como Alexander da Silva está muy bien también. Gracie Mena la vi como muy metida en su papel, bueno y ni hablar de los veteranos. Una de las actuaciones indiscutibles de la señora Carlota Sosa. El papel de Carlota, bueno ya nos tiene acostumbrado a una buena actuación. Y en cuanto a la trama, ya Carlos nos tiene, Carlos Pérez nos tiene ya ahí en la línea de que tiene una buena pluma y pienso que esta telenovela va a dar sus buenos resultados. Bueno, agradecida con todos, agradecidas por darnos tanto apoyo, estamos súper emocionados con esta premiere. Espero que a todo el mundo le guste tanto como a nosotros porque de verdad la disfrutamos muchísimo cuando la hicimos y estoy segura que ustedes la van a disfrutar cuando la vean. Gustavo Contreras y Andrea Rodríguez fueron los que se ganaron nuestro premio de Entre tu amor y mi amor utilizando el hashtag y por supuesto siguiendo desde bien temprano la novela. Ustedes son los reales fanáticos de lo que va a ser esta gran superproducción de Benevisión. Yo estoy muy agradecida por eso, ha sido un momento súper espectacular, son unas grandes personas y por supuesto unos grandes actores aquí en nuestra casa de Venezuela. Excelente, me encantó todo, todo está organizado, vale la pena ver la novela también. Y una trama donde todo el mundo va a demostrar que hay muchos tipos de amor, como lo dice su nombre. Sí, eso es correcto, amores ilegales. Bueno, en verdad el personaje de Maricielo es muy parecido, tenemos cosas muy en común, de verdad, ser honestos, incorruptibles, somos la parte, como dice metafóricamente, pues la ley y el orden dentro de la novela. Bueno, es una historia maravillosa que no se pueden perder, de verdad, yo creo que noche tras noche los va a encantar, todas las noches va a tener algo que los va a atrapar. Si se pierden un solo capítulo se van a perder muchísima historia, es una novela en la que pasa todo muy rápido, entonces mi invitación es que no se pierdan ni un solo capítulo, que estén pegados ahí en sus pantallas todos los días. Amas, se van a entretener, se van a divertir, van a sufrir, van a llorar, y bueno, y sí, y en el plano personal estamos, bueno, yo hablo por mí, estoy muy feliz. Y la Rosemary, que el año que viene también seguramente, pues... Estoy muy feliz porque, bueno, estoy cumpliendo en este año dos sueños personales, que uno era protagonizar y regresar a mi país en una novela en horario estelar, y hacerlo, bueno, al lado de una compañera como Rosemary, ha sido una gran vivencia y un sueño hecho realidad, y la otra es que voy a ser papá, entonces... De un varoncito. De un varoncito, entonces estoy feliz de eso. Nos vas a invitar a Margarita, ya sé que entre tu amor y mi amor, bueno, conocimos todos los estados de Venezuela, pero nos vas a invitar a Margarita pronto, ¿o no? Claro que sí, los invito a que no se pierdan la novela, que van a ver muchas cosas en Margarita. Quiero decir que la boda no va a ser televisada, o sí, no lo sabes todavía. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No le hagas eso a Dick, porque ya tiene el pasaje comprado para Margarita, para la boda, de Arancor, Rosemary. Y además también el traje ya lo tiene limpio. Pero te va a ir romper a una boda, se va para la de Bárbara. Quería decirle una cosa, lo que...